Quiero recordarnos por qué levantamos la Comisión de Derechos Humanos desde el inicio de esta convención. La revuelta incontenible que nos trajo aquí, fruto de décadas de movilización antineoliberal, marchas, tomas y huelgas feministas, hizo saltar por los aires la pesada normalidad de estas décadas. Con la revuelta quedó claro que para los que gobiernan para enriquecerse, el nunca más siempre tuvo el sentido de una amenaza. Nunca más se atrevan a poner en jaque el orden. Este gobierno materializó esa amenaza infame. Intentó callarnos con lacrimógenas que apretaron el nudo en nuestra garganta. Los que defienden el Chile que vamos a cambiar quisieron cegarnos con perdigones apuntados a nuestros ojos. Quisieron amedrentarnos hasta el silencio con su violencia política sexual, con esa violencia que no ven. Descargaron sobre la juventud popular movilizada toda la severidad de un sistema penal diseñado para castigar la pobreza y la rebeldía. Pero no lograron frenarnos. Estamos aquí y vamos a desmontar la herencia pinochetista. Levantamos una comisión de derechos humanos porque llegamos a la convención constitucional en un país en el que la impunidad de ayer es la impunidad de hoy. Por las que nunca dejaron de preguntar dónde están. Por las que hoy hacen filas fuera de las cárceles para llevar comida a sus hijos, hermanos y amigos apresados en la revuelta. Por todas las que se han levantado, por las que han levantado la voz, por todas las que no pudieron hacerlo. Ni un minuto de silencio. Vamos por toda la verdad y toda la justicia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.